¡Rojo y blanco! ¡Viva el Perú, carajo! ¿Qué fue, mano? Eso es importante, ¿sí? Así he visto yo, el día de la bandería. It's lottery day, you know. You know, in the 80s, this would have been really stylish. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Soy su abuela ahora? ¡Ojalá fueras mi abuelo, John Patrick Lauri! Nice to be here. Thank you for being here. I heard you've really been enjoying Peru. I have. Te amo español. El español es un idioma hermoso, hermoso. Pero, mi español es un poco, 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 pobrecito, un poco español, John Patrick Lauri, pobrecito. ¿Se entiende? Pero aquí podemos ayudarle, ¿no? Lima, ¿podemos ayudarle a aprender español a la voz del Dota? So, ¿necesita ayuda? Sí, 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 te ayudamos, te ayudamos. Translate? Yeah, yeah, yeah. We'll help you. The audience is with you today. Great. So, I am making a stupid movie. Quiere hacer una película estúpida. Would you all like to be in my stupid movie? ¿Queréis ser parte de su película estúpida, amigos? Sí, 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 sí. So, I will say to you, ¿dónde está el... ¿cómo se dice sandwich en Perú? ¿Cómo se dice sandwich en Perú, amigos? Ahí está, sanguche, aunque algunos van perdidos, pero bueno, normal. Sanguche. Ahí está. Sanguche. Sanguche, amigo. I will say to you, ¿dónde está el sanguche? ¿Sí? You will say, el sanguche está aquí. Ustedes tienen que decir, el sanguche está aquí. And point somewhere. Apuntado donde sea, no importa, no importa. Pero no los ojos. Cuidado con los ojos. No matéis a nadie. ¡Ah! No, 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 no. No queremos muertos aún. ¿Estáis listos? Una película grabada en iPhone, amigos. Like a professional. Yeah, profesional. Como la Liva Major. ¿Dónde está el sangucho? Aquí. Uno más. ¿Dónde está el sangucho? Aquí. Aquí. Muchas gracias. And they can follow me on Twitter. Sorry. And the film will be up on Twitter, like, by the end of the week. Awesome. Awesome. I want to know, though, if you've learned anything else. Have you learned anything to say in Spanish? Oh, just three, three, three. A new word in Spanish. A nuevo perme en español. Una nueva palabra en español aprendido. A ver, a ver, ¿cuál es? Ah, ah, ¿cuál es? Ah, ah, ¿cuál es? Es porque aquí todo el público es de Dota. Y me gustaría que ibas a traducir un poco el juego. Yo sé que tú eres la voz del Puch. ¿Puedo decirte algunas frases en Dota y las traducirlas para nosotros en español? Oh, sí, sí. Ok. Entonces, ¿sabes la Puch frase de la Puch? ¿Sabes la Puch frase de la Puch? ¡Fresh mate! ¡Fresh mate! En español, dirías, ¡Carne fresca! ¡Carne fresca! ¡Carne fresca! ¿Cómo se dice six million dollar Echo Slam en español? Echo Slam de seis millones de dólares. Echo Slam de seis millones de dólares. ¡Qué increíble, John! I've been such a big fan. Your hosting is incredible. Siempre he querido ser como tú, John. Pero I don't have your voice. No tengo tus maneras. What does it take? ¿Cómo puedo ser más cercano a ti, amigo? Ah, ah, sí, sí. Uh, breath. Ok. ¿Respiro? Sí, sí, sí. Vale, vale. Uh, support. ¿Soporte? Sí, sí. Breath and support. Ok. Uh, try. What would you like to say? Ah. How about order breakfast? Ah, 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 ah. Está bien. Le deseo uno. Uh, una omelette, por favor. Sí. Una omelette, por favor. Dilo en tu voz, por favor. Ah, ok. Sí, sí. Breath. Vale. ¿Soporte? ¿Soporte? Minergie. Una omelette, por favor. Ay, más o menos. Oye, no es un smoke. No silben. Uno omelette, por favor. Ok, ok. Lo voy, lo voy entendiendo. I think I understand. I understand. Right, right. Yeah. A ver, what if I pretend to present the team? Oh, sure, bring out the team, of course. Right, ok. So, breath? Support? Anything I'm missing? Ah, 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 con huevos grandes. Yeah. Huevos grandes. Vamos a probar. Bienvenidos, Team Liquid. I don't, I don't, I don't, I don't think this is working. I, I think it's broken. Maybe the microphone, yeah, yeah, yeah. Yeah, it's the microphone. So, um, non, no, uh, like, uh, little girl. Ah, no como una niña pequeña, yeah. Yeah, yeah, yeah. More like, uh, uh, muchacho. Muchacho, yeah. Yo es que no soy eso, pero bueno, se puede encantar. So, huevos grandes. Ok. Huevos más grandes. Más grandes. Más, más, más grandes. Más, más, más grandes. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Yeah, yeah. Soporto, soporte. Breath, ok. Try again, try again. Hamos una presentación, let's do a presentación of the whole team, no? Es, vamos a ver, a ver, a ver, Team Liquid, que podemos pensar de ellos, pues, son el primer seed de Europa, un equipo de campeones. Welcome to the stage, it's Team Liquid. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Team Liquid, 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 Team Liquid Para el próximo equipo, vamos a hacer esto juntos, ¿ok? Ok, vamos con nosotros. Empecemos, empecemos. Esta equipo definirá la nueva generación de jugadores europeos occidentales con un jugador que tiene habilidad y es especialmente cabezón es... GAMING GLADIATOR! GAMING GLADIATOR, I ALMOST GOT A LATER. COME ON! GAMING GLADIATOR, I ALMOST GOT A LATER. ¡GAMING GLADIATOR, I ALMOST GOT A LATER! ¡GAMING GLADIATOR, I ALMOST GOT A LATER! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva el Perú, carajo! ¡Muchas gracias!